Hola Tamara, gracias por estar acá. Y preguntarte primero, bueno, si hablaste con Pato en las últimas horas, ¿y cómo está? Hola Pia, hola Rodrigo y a todos ahí en el panel. Bueno, hablé con Patricio hace media hora, una hora atrás. Lo escuché mucho mejor de ánimo. La verdad que eso me dio una tranquilidad muy grande. Creo que lo peor ya pasó. Pero estaba al tanto de que en unas horas más le iban a dar el alta y que estaban esperando tramitar para poder trasladarlo para Argentina. Lo que nos dijo aquí Marcelo Palacios, que un poco lo cuenta en primicia, aquí en la tarde de Infama, es que le han dado el alta a tu marido y que aparentemente están esperando el alta del preparador físico para que entonces vuelvan los tres, veremos, en un vuelo de línea o en un charter que pueda poner el presidente venezolano Nicolás Maduro. Es así, concretamente porque el profesor Santella, como tiene un problema en la pelvis, lo que tiene que venir es acostado. Por eso se está viendo si es un avión sanitario, si es el avión presidencial que contempla ese tipo de situaciones y si no, volverse parte de ellos en un vuelo de línea y después Pablo Santella trasladado en otro vuelo. Ahora, ¿cómo fueron esas horas tan difíciles, Tamara, teniendo en cuenta que en un momento de la tarde ayer, aquí mismo estábamos en vivo con la zozobra e irnos enterando... La información iba cambiando, el estado de salud. Lo que tiene que ver con, se dijo que le amputaban tres o cuatro dedos del pie izquierdo. ¿Vos cómo lo fuiste viviendo todo eso? Mirá, la verdad que después que yo hablé con ustedes, empezaron las noticias sobre eso, que fue muy difícil ese momento para todos nosotros. Primero porque yo creo que para dar una información tienen que estar sabiendo eso en concreto, si realmente fue así, porque hay una familia detrás. Tuve una descompostura terrible después de eso. Era muy difícil mi comunicación directo a Venezuela para que me atiendan y me digan si esto era verdad. Y bueno, finalmente después de unas horas, pude comunicarme con Eduardo Domínguez, que me pasó la información totalmente al contrario de lo que habían dicho. Sí es cierto que Pato tiene lastimado tres de los dedos del pie izquierdo, pero no de la manera que lo dijeron. Hasta mismo habían hablado de que si iba a poder seguir jugando, Pato va a poder seguir jugando al fútbol. Así que bueno, eso a mí me dio una tranquilidad y por supuesto una vez que lo escuché a él, ahí es donde me calmé totalmente. Ahora Marcelo, fue una tarde bravísima. Ojo que tenemos alguna ahí. Sí, escuchábamos el aire. No, bravo porque... Una tarde muy brava de manejar la información que llegaba a Cuentagotas, ¿no? No, pero ahorita no estamos preparados para escuchar a alguien como el dirigente del Caracas Pudol Club, que estaba abocado a ayudar a toda la gente de Huracán, que dijo, acabo de cortar con la jefa del departamento de cirugía que acaban de operar a Torranzo. A Torranzo todavía dice él, le pone doble R, y dice, y lamentablemente le han amputado cuatro dedos. Eso en vivo, ¿no? Ayer en radio. En vivo, nosotros casi nos amallamos en la red, casi no, con Gustavo López nos miramos y dijimos, no, no, queremos que nunca nos diga esto de este señor. Al rato el médico, Tamara, es quien sale al aire y dice, bueno, parcialmente, no es una amputación de total, sino que parcialmente le están haciendo una toalette como para una toalette, como una limpieza, ¿viste? Por los vidrios que tenía en los dedos, en esos cuatro dedos. Claro, por eso. Y él es el que descarta, mismo diciendo, bueno, son dedos que con el correr de la vida van a ser dedos que no tienen utilidad, entonces que un jugador puede seguir jugando, por más que tenga dañado, lastimado. Claro, porque inevitablemente esa noticia te hace cambiar el panorama. Es desgarrador lo que dice Pato Toranzo, no sé si te lo dijo a vos, Tamara, porque un colaborador de Huracán dice, quiero seguir mi carrera, quiero seguir jugando el fútbol, ¿no? La desesperación le importaba eso. Quiero comentar algo porque ayer, cuando pude hablar con él a la una de la mañana, que fue mi última comunicación con él, es cierto que una de las primeras cosas que él me repetía todo el tiempo es si iba a poder seguir jugando el fútbol. Él me lo preguntaba a mí porque no sabía si se lo habían dicho, que estaba todo bien para darle tranquilidad o si eso era real. Entonces yo trataba de comunicarle todo el tiempo hasta mismo porque me comuniqué con todos los especialistas, los médicos y todo, para decirle que realmente era verdad, que él iba a poder seguir jugando, que no era algo tan grave. Pero sí es cierto que él va a tener que hacerse una cirugía acá en Argentina y tengo entendido que apenas llegue acá al aeropuerto lo van a trasladar a una clínica para hacerse una cirugía. Tamara, ¿se sabe realmente qué fue lo que provocó las heridas y la lesión de Patricio? No, no sé exactamente qué fue lo que pasó y por qué terminó pasando eso en los dedos. Yo no quise hablar sinceramente con Pato sobre puntual lo que fue el accidente porque lo único que quería era dar ánimo, levantarle el ánimo y decirle que está acompañado más allá de la distancia. Tamara, te quiero consultar. ¿Alguna vez temiste que este tipo de procedimiento se haga en Venezuela? Porque vos sabés que ha sido bastante cuestionado el tema de la medicina allá y demás con las cosas que ha pasado con algunos artistas o personas allá en Venezuela. ¿Alguna vez desde acá temiste que podía llegar a pasar con esa intervención que le hicieron? Sí, tenía miedo. Te soy sincera, me daba miedo y hasta mismo porque creo que en un momento tan delicado es como que tenés que estar en tu país con tu gente, acompañado por tu familia. Tengo como esa sensación todo el tiempo. Y hasta este momento imagínate que tengo una impotencia de que hace horas que no se me pasan las horas y tengo una ansiedad de estar con él y quiero acompañarlo, tanto yo como su familia. Pero la realidad es que todo lo que tengan que hacerle a Pato yo prefiero que esté acá.